Música Papá, papá no baile esa plena Papá, la plena de Filomena Esa plena, mamá querrita, esa plena Esa plena, la plena de Filomena Filomena Papá, papá no baile esa plena Papá, la plena de Filomena Por la noche la vieron bailando sola Esa plena, en casa de María Lola ¡Ay, qué pena! Papá, papá no baile esa plena Papá, la plena de Filomena Esa plena, mamá querrita, esa plena Esa plena, la plena de Filomena Filomena Papá, papá no baile esa plena Papá, la plena de Filomena Ah, mi papá, mi papá no le da pena Que lo vean bailando contigo, mena Papá, papá no baile esa plena Papá, papá no baile esa plena Papá, papá, la plena de Filomena Esa plena, mamá querrita, esa plena Esa plena, la plena de Filomena Filomena Papá, papá no baile esa plena Papá, la plena de Filomena Filomena Por la noche la vieron bailando sola Esa plena, en casa de María Lola ¡Ay, qué pena! Papá, papá no baile esa plena Papá, la plena de Filomena Papá, papá no baile I Papá, papá no baile esa plena